El siguiente corto que vamos a proyectar es como su partner, de Tony López, que tenemos aquí a su director. Hola, buenas. Bueno, es mi segundo corto, como su padre. El primero se llamaba Incómodo y el primero lo rodé en el salón de mi casa y en este segundo corto quería ir más allá y rodarlo en el cuarto de mi compañero de piso. De hecho, y el director de fotografía fue mi otro compañero de piso. Y nada, y si en el primer corto solo hay tres planos, en este solo hay uno. Es un plano secuencia de cinco minutos, con los actores están todo el rato hablando, lo cual es... tiene mucho mérito, enseñamos bastante para este corto. Y nada, vamos a decirlo. Espero que os guste y agradecer a Soñadores de Cine, José Luis y a la Sala Black Point la gran labor que están haciendo por el mundo del corto de los trajes. Así que nada, muchas gracias. 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 Gracias.